Vamos a decir los ingredientes de esta primera receta de nuestro Sam de panceta crujiente. Tenemos por aquí mezcla de especias. Vamos a hacerla con azúcar, pimentón ahumado, jengibre molido y ajo. Pondremos sal y pimienta negra, como no. Los ingredientes frescos, cebolleta, cogollo y muchas hierbas frescas que están en el frigo, que es donde tienen que estar. Y por aquí tenemos, atención a la salsa, que va a estar muy guay. Mermelada de naranja amarga, mandarina para aligerarla, además de su ralladura, salsa de soja y picante, que también lo tenemos guardadito, ahí agazapado a la espera de entrar en acción. Vamos al lío. Lo primero de todo, tenemos que hacer nuestra mezcla de especias. Vamos a poner una cucharada de azúcar, media de pimentón ahumado, media de jengibre molido. Jengibre molido yo creo que hoy en día está ya en todos los supermercados. O quizá tengáis un bote olvidado desde el año 87. Ahí sabéis que a mí me gusta mucho. Si no tenéis jengibre molido, no le pongáis, pero esta combinación mola bastante. Y ajo seco, también media cucharada. Sal. Buen pellizco de sal, también como media cucharada. Tened en cuenta que toda esta sal es para toda esa carne. Y pimienta negra, para una receta este calado, no hay otra medida posible, como si no hubiese un mañana. Ahí está. Le damos candela. Perfecto. Y lo tenemos. Y una vez que tenemos esta mezcla de especias, con una cucharita nos relajamos como si fuese un jardín zen. Y le damos caña a esta receta coreana. Insisto, si tenéis la oportunidad, aquí en Aragón creo que todavía no existe ningún restaurante coreano. Tiempo al tiempo, porque lo llevo diciendo mucho tiempo. Creo que es el estilo de cocina asiático que se va a popularizar más en los próximos años, porque es de sabores muy asequibles, muy adictivos. No hay ningún ingrediente. Les gusta el picante, pero no es un infierno. No es como la cocina tailandesa, o la india auténtica, o la mexicana, que la adaptan a nosotros, y si no ya la adaptarán. Pero bueno, que no es una cocina especialmente picante, aunque por supuesto tienen algunos platos más que otros. Y, joder, los conceptos molan mucho. Hay mucho guisote, hay cosas tan originales como esta. Está muy, muy bien. De verdad. Me gusta a todos los niños, que eso es importante. Muy bien, por aquí. Mirad, tenemos dos partes. La parte carnosa y la parte del cuero. Vamos a hacer una cosa con la parte del cuero. Si vemos algún pelángano, lo quitamos, ¿vale? Cogemos la puntillica y ya luego te lo quitamos. Y luego cuando salga del horno en la primera cocción también podemos hacerlo. Pero ahora vamos a liberarnos. ¿Habéis visto Psicosis? Esa película protagonizada por Anthony Perkins y la escena mítica de la ducha. Bueno, pues vamos a relajarnos, vamos a sentirnos Anthony Perkins por un día. Y tenemos que agujerear el cuero. No hace falta clavarlo hasta el fondo, son pequeñas perforaciones. ¿Por qué lo hacemos? Porque si queremos que la piel quede crujiente, hay que liberar la humedad de esa piel. Y si no tiene por dónde salir es difícil. Así que vamos a hacer esto. Tratamiento de acupuntura. Y si queréis, mirad qué agujeritos se están haciendo. Esto con una brocheta metálica, con un cuchillo pequeñito. Decía que para que quede más guay, cuando lo hagáis podéis hacer... ¡Hala, ya está! Ya me he relajado. Mirad cómo lo hemos dejado. ¡Madre mía! Es necesario, de verdad. Merece la pena este pequeño esfuerzo, que tampoco es para tanto. Y ahora lo que hacemos es poner sal, porque la sal ayuda a sudar. Por aquí arriba no ponemos especias, solo ponemos sal, porque se quemarían muy fácilmente. Aquí arriba vamos a terminar la receta aplicando un calor bestial. Así que si ponéis especias se van a quemar. Muy bien, y una vez que tenemos esto, mirad cómo empieza a sudar nada más entrar la sal. Perfecto, pues eso es justo lo que queríamos. Y ahora tenemos la parte carnosa. Vamos a coger por acá y vamos a hacer cortes no muy profundos. En un sentido y en otro. Todo esto lo vamos a hacer para que libere la grasa más fácilmente y para que el sabor de las especias penetre también en la carne. Madre mía, os garantizo que esta receta os va a dar la felicidad. Es un auténtico escándalo. Encima la panceta, pues mira, por ejemplo, los torrendos valen su dinerillo, pero la panceta la puedes tener. Una buena panceta de cerdo duroc como esta ha costado 9 euros el kilo. Una cosa bastante asequible porque, la verdad, con un kilo de panceta no te lo comes. Entre cuatro, así en una sentada. Hay que ser muy animalico. Así que cunde bastante. Ponemos esa mezcla de especias y ahora masajito también al canto, intentando meter con los dedos toda esa mezcla por aquí, ¿vale? Entre los surcos de la carne que hemos hecho con el cuchillo. De verdad, te vas a sentir muy bien haciendo esta receta. Haciéndola y sobre todo con el resultado final, porque quizás sea la típica receta que la ves y dices, ¡Buah! Esto a mí no me va a salir. Mira, abrimos el buzón de reclamaciones de la pera limonera. Y ya sabéis, si no hay buen resultado, lo podéis decir. Os diremos que ha fallado o intentaremos ayudar, pero os garantizamos que esto sale sí o sí. Tenemos, además incluye manualidades. Primero hemos hecho acupuntura y ahora vamos a hacer un poco de origami. Origami con papel de aluminio. Vamos a coger una buena tira de papel de aluminio. Vamos a reforzarla. Ya sabéis que yo, bueno, las manualidades en el colegio era como una cosa para mí, era una ciencia oculta. O sea, que si yo puedo, tú puedes. Eso es así. Cogemos la panceta. Si se ha manchado algo de especias, incluso pasad una servilleta. Es importante eso, pero la verdad es que está inmaculado. Así que lo dejamos por así. Rascamos un poquito la tabla con la carne. Si ha quedado algo, pues la aprovechamos y ponemos por acá. Mira, me voy a poner aquí otra vez y así lo veis de maravilla. Por acá, venga. Cogemos, muy bien, y hacemos una especie de cajetín. Doblamos por aquí. Tenemos que llegar a la altura que nos da la carne, ¿vale? Para protegerla. Nuestro objetivo ahora mismo es proteger la carne. Contra todo y contra todos. Y ahora doblamos por aquí y subimos. Y ya está. Hemos hecho una especie de sarcófago de papel de aluminio. Doblamos por aquí. Fíjate. Parezco... Y esto que soy torpe, insisto, con ganas, ¿eh? Pero aún así me siento muy realizado cuando con cositas como esta veo que se me... Oye, que salgo adelante. Mira qué cosa más cuqui. ¿Qué camastro le hemos hecho? ¿Qué ataúd? Bueno, sí, ataúd sería lo más apropiado porque este cerdo ya no va a ningún lado. Al horno, si acaso. Muy bien, y ahora... Importante también, si te da por hacer esta receta, como la vamos a hacer en la pera limonera en el horno, es importante que no ensucies. Hay que pensar también si luego lo tienes que limpiar. Y ya no te digo si eres otra persona la que la limpia. Vamos a respetar también a las personas que limpian después de que tú cocines, ¿vale? No estoy mirando a nadie. Vámonos al horno. 100 grados. Y esto es importante. Ahora vamos a cocinar a baja temperatura o casi. Bueno, 100 grados ya no es baja temperatura, pero tampoco es una barbaridad. Hay veranos en Zaragoza que por ahí, tiempo al tiempo. Ponemos en la parte de la rejilla, arriba, ponemos el sarcófago de nuestra panceta de cerdo. Y abajo ponemos esa bandejita porque solo falta que en el papel de aluminio haya un agujerito que rebose mucha grasa y si eso cae al horno, la que lías es parda. Bueno, yo aviso que el que avisa no es traidor. Y luego, por otra parte, pues fíjate, si es que ahora nos queda por aquí un tiempo precioso que podemos emplear en hacer, por ejemplo, nuestra salsita. Lo primero de todo, limpieza, que vamos a hacer la salsa que acompañará al Sam, que es una receta, pues ya os digo, que admite mil variaciones. Puede ser vegetal, puede ser carne, con pescado, con marisco y es que es como un taco mexicano, pero en coreano. Curioso pueblo el coreano, por cierto. Os quería hablar un poco de él, aparte de lo que ya conocemos, del juego del calamar, que ahí ya se intuye que tienen una idiosincrasia de vida bastante diferente a la de los españoles. Creo que son bastante diferentes. Un pueblo majo, ¿eh? He conocido personalmente a algunos coreanos y algunas coreanas y son muy, muy, muy majos. Pero se nota que tienen una filosofía de vida muy diferente. ¿Sabíais? Os lo cuento así para que veáis cómo de diferentes podemos llegar a ser. Y el caso es que no está mal tirada. ¿Sabéis que los coreanos cuando nacen ya tienen un año? Ya nacen con un año. Quédatelo pensando. A ver si te parece razonable. Mermelada de naranja. Salsita de soja. Toquecito sandunguero. Vamos a poner ralladura de mandarina. Y también le vamos a poner un poquito del zumo de esta maravillosa mandarina. Vamos allá con las mandarinas que han llegado a la pera limonera. Empezamos con la temporada de mandarinas. ¡Qué alegría! Vamos para allá. Le ponemos, disolvemos y, como somos gente de picante, le vamos a poner también un poquito de picante. Claro que sí. ¿Qué picantico? Pues el de cabecera de la pera limonera. Hombre, vamos a ponerle un poco de sriracha, que esto no le va mal a nadie. ¿Qué? ¿Os ha dado tiempo a pensarlo? Que naces con un año de vida en Corea. A ver, ya que se ponen así, también te digo que lo razonable es que naciesen con nueve meses. Porque al igual para el DNI ya era un poco lío o tal. Nacen con un año de vida. Sí, claro. El año que te pasas en la tripa de tu madre, cuenta. No está mal tirada, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que te lo quedas pensando y dices, pues tienes razón? Bueno, mezclamos esto bien, disolvemos la mermelada de naranja amarga. Ya veréis que salsa tremenda para el cerdo. El cerdo a la naranja es un clásico. Pues esto también. Meneamos bien y luego me pondré con el cuchillico a cortar la cebolleta, las hierbas, pero bueno, eso es otro cantar. Antes tenemos una hora por delante de 100 grados. El cerdo ahí, haciéndose a baja temperatura, la carne soltará la grasita Morales y la piel se irá medio cocinando a la espera de convertirse en un torrezno. ¡Milagro! Primera fase concluida. 100 grados, una hora y mirad, tenemos la carne cocinada, todo esto está lleno de grasa que luego eliminaremos y aquí tenemos el cuero. Ahora mismo el cuero está, bueno, imposible de comer porque se queda muy gomoso cuando no está bien cocinado, entonces lo que tenemos que hacer es suflarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora pasamos a la segunda fase de nuestra torreznización de la panceta, según las escrituras, por supuesto. Ponemos por aquí aceite de girasol, un aceite neutro, ¿vale? Y que además el punto de humo del aceite de girasol es más alto que el del virgen extra, entonces aquí girasol sin duda alguna. Un aceite de oliva refinado si queréis, pero vamos, un girasol nos vale. Pincelamos muy bien, que no haya toquecito de piel sin su lubricasao y nos vamos de nuevo al horno. Atención, vamos a poner el horno a toda mecha y vamos a ponerlo cerquita de la parte de arriba para que el calor le llegue sobre todo a la parte de arriba. Yo lo tengo a 260 grados. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo habrá de estar? Pues depende, quizá en tu horno 10 minutos, 12, 8, hay que estar atentos. Vais a ir viendo, además es hipnótico, por un momento quitar la tele, solo por un momento, después Aragón TV otra vez, pero os quedáis viendo el horno, como empiezan a estallar burbujitas, pa, 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 de la piel del torrezno y empiezan a salir gorgolletas y tú te quedas de aquí viendo, vamos, más intrigado que con cualquier serie. Es una cosa increíble y además dura una temporada, 12 minutos y listo. Bueno, yo ya estaba aquí con las hierbecitas, he puesto albahaca, cilantro, que es una característica de los sam, que ellos les meten muchas hierbas frescas, menta, se le puede meter también si os apetece, bueno, perejil, lo que más rabia os dé, espinacas, berros, lo que queráis, cualquier hierba fresca. Entonces, para que veáis que es un plato que combina cosas muy contundentes con otras más fresquitas, ya que hemos puesto cilantro y cebolleta, ¿vale? Y además las hojicas de albahaca. Y por aquí, esto ya ha enfriado un poquito, mirad, mirad, esto es la torreznización de la panceta. Lo tenemos listo. Tenemos aquí toda la grasita que ha soltado, fijaos qué cantidad, ahora os lo enseño bien, en detalle. Mirad, hay una balsa de grasa que no nos vamos a comer, obviamente, que no nos aporta gran cosa, así que esto lo eliminamos. Esto, para afuera. ¡Ay, que me quemo! ¡Dios mío! Y ahora cogemos, y falta una esquinita. A ver si os pensáis que voy a sacar el torrendo, lo voy a dejar aquí, ¡hala! Como si esto fuese, no sé, una locura. Hay que probar las cosas y yo me he sacrificado y he probado. Mirad, mirad, mejor dicho, escuchad. ¡Activad el Dolby Churraún! ¡Madre mía! Tengo un gozo en el alma muy grande en estos momentos que decía la canción. Vamos a coger por aquí esta maravilla de torreznicos y los vamos a aderezar con nuestra salsa. Pero estáis viendo, ¿no? ¡Qué textura! Esto es un auténtico escándalo. No me voy a dejar ni uno. Venga, cortamos en un momentico que no cuesta nada. Y ahí está. Si os sobra, que también suele pasar a veces, no sé cuánto coméis, pero puede ser que sobre, para calentarlo de nuevo es importante que lo hagáis o en sartén o, si no, en el horno a 150 grados, una cosita así, para que la piel siga permaneciendo crujiente. Y ahora, ¿os acordáis de nuestra salsita maravillosa? Lleva mermelada de naranja amarga, salsa de soja, picantito al gusto y un poco de zumo y ralladura de mandarina. Bueno, pues de esa salsa, este mejunjito majito. Cogemos por aquí. Le damos brilli brilli a toda nuestra palpeta. Estoy bastante nervioso, iranzo, contento. Vamos a limpiar un poquito la tabla y vamos a formar ya la gozadera de los sam. Vamos allá. El montaje es muy sencillito. Tenemos que hacerlo, pues, rollo street food. Tenemos que ponerlo para que cada uno se lo monte como quiera o como pueda. Ahora, cogemos las hojicas de cogollos. He quitado las exteriores y me quedo con las más gorditas centrales, ¿vale? Y a partir de aquí tenemos nuestro pan. Este va a ser el pan de la receta. Ponemos un montoncito de super cogollos. Así está. Cuanto más cookie, mejor quedará. En otro montoncito de nuestro circo ringling ponemos las hiervecitas. Por acá. Y por último, vamos a poner toda la panceta con toda la salsa. Vamos a coger unas pinzitas y lo ponemos delicadamente, amigos. No puedo esperar al momento de apretarle el diente a esto. Ponemos por aquí todas nuestras pancetitas crujientes. Amontonadas. Y sé que ahora mismo estáis diciendo, pero esto trae manual de instrucciones. No pasa nada, amigos. Pues Daniel Iranzo, una vez más, se esfuerza para todos vosotros. Se sacrifica por el bien del programa y de todos los aragoneses. Y hará una demostración de cómo se come este exótico plato coreano. Montañita de torrenos. Lo tenemos. Ahí está. Listo. Y ahora vamos a coger una de estas hojitas y os hago la demostración. Bueno, cogemos por aquí unas poquitas de hierbas y cogemos dos torreznitos de panceta. A mí me gusta poner un poquito más de salsa extra y así lo voy a hacer. Y antes de que la boca se me llene y no pueda deciros adiós, os comento que acabamos de hacer un plato coreano magnífico. Que ya estáis tardando en hacerlo. Sam de panceta crujiente con una salsa tremenda de naranja amarga. Buen provecho. Buen provecho.